Vamos a para el Fútbol Manager, donde hoy tenemos una pedazo final de la Champions Tenemos el Chelsea, que nos vamos a enfrentar al Bayern de Múnich en una final donde realmente es favorito el equipo alemán Si queréis vamos a ver un poquito cómo han sido, pues bueno, las distintas rondas que han ido tanto del Chelsea como del Bayern de Múnich hasta llegar a esta finalísima, a este encuentro Si nos vamos un momento a... no, pero lo vemos en ronda o en árbol, en ronda, ¿no? Si nos vamos en mis semifinales vemos que el Liverpool fue eliminado por el Bayern de Múnich El equipo que ha quedado campeón en nuestra Liga Inglesa, pues ha sido eliminado y además eliminado por una diferencia muy notoria por el equipo alemán, vemos que fue un eliminatorio de 2 a 5 Y luego por otro lado la otra semifinal donde nosotros eliminamos al Leipzig con una diferencia, la verdad, bastante buena, de 1 a 4, es decir, una diferencia notoria Anteriormente, esto fue la semifinal, en cuarto de final el Chelsea, nosotros enfrentamos al Olympique de Marsella el equipo francés, el cual eliminamos 4 a 1 en general, una diferencia también realmente notoria y por otro lado el Bayern de Múnich eliminó al Real Madrid 2 a 4 Es decir, para que hagáis una idea, el Bayern de Múnich viene a eliminar al Liverpool el Bayern de Múnich viene a eliminar al Real Madrid, mientras que nosotros al Marsella y al Leipzig Y luego la primera ronda de eliminación, donde el Marsella, Atalanta, Barcelona... Bayern de Múnich viene a eliminar al Paris Saint-Germain y nosotros al Borussia Dortmund ¿Qué es lo que estamos viendo? Lo que vemos es que el Bayern se ha cargado a varios favoritos Es decir, varios equipos que perfectamente pueden ganar la Champions, el Bayern de Múnich se los ha merendado a todos Y nosotros sí que es verdad que nos hemos tenido un camino algo más fácil Sí que es verdad que el Borussia Dortmund no es un equipo fácil, eso es así, el Borussia Dortmund no es fácil Y luego sí que es verdad que yo diría que fue el partido más complicado de los que tuvimos Por lo tanto, viendo un poquito cómo es la trayectoria de los dos equipos, cómo han sido las eliminatorias y tal Pues sí que podríamos decir, en líneas generales, que el Bayern es favorito ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Que esto es una final, es decir, es un partido único Son 90 minutos a no ser que haya prórroga y puede pasar absolutamente cualquier cosa Confiamos en el equipo Bueno, vamos a ver, al mismo tiempo, aparte de la final que la vamos a jugar dentro de poquito Estamos empezando, lo que digo empezando es un inicio de preparación para la siguiente temporada Y en esta preparación está Memphis Depay, ¿vale? Está el Memphis Depay que lo estamos tratando y que lo vamos a fichar Vamos a ver, hay algunos de vosotros que, o no sé si es que está un poco ciego o no se ha enterado de nada A ver, sí que es verdad que Memphis Depay acaba contrato Yo creo que está un poco ciego, pero bueno Memphis Depay acaba contrato, eso es verdad Es más, podríamos incluso ir aquí y a negociar contrato ¿Qué es lo que pasa? Esto lo he explicado muchas veces, pero creo que también hay gente un poco sorda Y es que Memphis Depay, si nos vamos a seguimiento Tiene a muchísimos clubes detrás El Arsenal, el City, el Tottenham, el Milan, etc. ¿Vale? Aparte de esto, Memphis Depay ya nos ha dejado muy claro que el Chelsea, nuestro equipo, no es su primera opción Es decir, ¿que el Chelsea me interesa? Sí, me interesa Pero antes quiero ver la oferta del Real Madrid Antes quiero ver la oferta del Atlético de Madrid Antes quiero ver la oferta del City Antes quiero ver la oferta del Arsenal, etc. Es decir, si esperamos que Depay se cabe totalmente el contrato Y vamos a ir a por él, no va a fichar por nosotros Es así, ¿vale? Porque le van a llegar 300 ofertas y no va a ser así Entonces, prefiero pagar, si es que Depay me deja, 10 millones por él Para, digamos, para intentar asegurarnos de que venga a nosotros ¿Me explico lo que quiero decir? O nos esperamos y lo perdemos O pagamos 10 millones y... Bueno, vamos a ver si viene O sea, vamos a darle a comenzar a negociaciones A lo mejor no quiere venir, ¿eh? Vale, sí que quiere venir Sí que quiere venir Vale, perfecto Pues concluir promesa, negociar contrato Perfecto, ¿visteis? Es la diferencia Gratis es lo que... Gratis es el dicho No, no, si es gratis Vamos a ver qué oferta nos llegan Pero si es pagando Dicen, venga, negociemos Es lo que yo quiero Porque si no, no va a venir Es que si no, Depay no va a venir Vale, y Depay, por cierto Yo creo que sería un jugador Muy buen jugador Muy buen jugador Bueno, vamos a ver ¿Me está molestando algo aquí? ¿No sería una etiqueta? No, es una costura Me molesta una costura Estas son las condiciones Que quiere mi cliente Para poder comprometerse Con tu club Vale Porcentaje de traspaso 20% Prima por goles Vale, quiere una prima por goles La prima por goles Me la podríamos dejar Que así además le motiva Así que no está mal Prima por el banquillo Prima por el gol Pago al representante 1 con 3 Pago al firmar 9 millones al firmar 9 millones al firmar Bueno, ya lo vimos aquí Una prima de agente Comparativamente alta Justamente aquí lo hemos visto Vale El sueldo no es una locura El sueldo es normal O sea, el sueldo no es Madre mía No, no Es un sueldo normal Para lo que va a ser Depay Que va a ser un jugador Muy importante Lo que sí me gustaría bajar Sería el pago al firmar El pago al firmar Me parece brutalmente caro Podemos dar un retoque a esto Un retoque a esto Vamos a dejarlo redondeando Vale Esto me parece muy caro Tío Vamos a poner 7 Y esto en Vale Bueno Es alto Es alto O sea, el sueldo no es que sea excesivamente alto Es un sueldo normal Para lo que es Depay Pero el pago al firmar El representante Bueno, el representante ya no tanto Pero al firmar Es carísimo Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Eso lo tendríamos aún negociando contrato Así que Es lo que hay Es para intentar Digamos que nos estamos acelerando Estamos poniéndonos en cabeza Pagando, es verdad Pero nos ponemos en cabeza Y ya lo siguiente sería cerrar a Isco Vale A Isco lo quiero cerrar ya Vamos a Uy, Moriño despedido por el Tottenham Moriño despedido por el Tottenham Se ha ido por el Barcelona ¿Qué es esto? Ah, Internacional El Tottenham tiene jugadores muy interesantes No sé, estaba viendo a ver si podíamos pescar Aprovechando que no tiene entrenador Pero bueno Bruno Ferrar es el favorista del año ¿Cuánto ha hecho? Ah, vale Vi que había hecho 32 goles Me había asustado No, 32 partidos 14 goles 8 asistencias No sé qué Martín ha ganado el máximo goleador Martín me había dicho que lo fichemos Pero Martín va a ser imposible A no ser que Nada, es que no lo quiero iniciar Martín va a ser imposible La caseta Origi Saca el premio No sé qué El mejor guardameta Mira, que paque dos segundos Velotti Velotti es el jugador limpio del año Jugador limpio 17 goles Cristiano Ronaldo Pues tampoco ha hecho tantos goles Pase Cristiano Ronaldo Quiero decir No me entendéis mal Vale, Eduard Eduard Maxi Nada Aquí ya nada más Vale, Huarte en curso de idiomas Puedo hablar bien inglés Bien, Ugarte ¿Dónde es Ugarte? ¿Uruguayo? ¿Puede ser uruguayo? No sé Me sonaba que era uruguayo Lista No sé que la euro Vale Vamos a Vamos a ir a cerrar a Isco Isco A ver, os comento No sé si sabéis Y si no, pues os lo digo ya Isco tiene cuando nosotros Nos trajimos cedido Una opción de compra Aquí lo tenemos Una opción de compra Es una opción de compra en Isco En el que nosotros Si lo quisiéramos Tenemos una prima futura opcional Es decir Por 37 millones Podríamos fichar a Isco ¿Vale? Por 37 millones Entonces Vamos a hacerlo Me imagino que por menos No nos van Así que vamos a ofrecer 37 millones El Real Madrid está Obligado a aceptar Obligado a aceptar Porque es lo que negociamos En la oferta de decisión Con esto cerraríamos Yo creo sinceramente La parte más ofensiva Del equipo Cerraríamos a Isco Que ya estaría totalmente En nuestra propiedad Y cerraríamos a Memphis Depay Yo creo que con esto Sinceramente ¿Han despedido a Guardiola? Han despedido a Guardiola Yo creo que con esto Cerraríamos ya el tema ofensivo Ya que es lo que habría Habría que mejorar Pues me gustaría Bueno A no ser que algo se ponga Un poco más a huevo y tal Tenemos que ponernos Temas de ventas Y tenemos que ponernos A ver jugadores En más líneas defensivas ¿Vale? Eduard Delantero Sí, delantero Pero ¿cuántos goles has hecho? Menor que la media Sí, Eduard Muy bien Pero ¿cuántos goles has hecho? 25 goles Ah En casi en 50 partidos Bueno, no está mal Es un gol Un gol cada dos partidos En verdad no está mal En verdad no está mal En verdad no está mal A ver My God No sé qué Odea rechazada Esta es la fuerte cesión Que estamos ahí tanteándolo Pero no nos la han aceptado Yo voy a estar ahí pendiente Vamos a estar pendientes Nosotros vamos a estar pendientes Porque en el Real Madrid Hay muchos jugadores Y el Ceballos Ahí vamos a mirar Es que el Real Madrid Tiene tanto Es que el Real Madrid Tiene tanto jugador cedido Que para nosotros Puede ser una gloria Isco aceptada Vale, perfecto Vamos a comenzar negociaciones Bueno, podríamos Bueno, se lo voy a transferir Vamos a transferirse No sé que lo trate Me imagino que Se lo transfiero más que nada Porque realmente El tema de salario y tal Debería ser o igual O muy parecido A lo que ya está negociado En la oferta de cesión Del contrato A nivel de salario y tal Entonces No creo que Haya mucho problema Se lo cedo y ya está Vale No creo que haya problema Vamos O sea, si hay problema Me sorprendería más que nada Porque es que ya está negociado Tío, qué esco me das Ha recibido una sesión adicional Normal, gracias Apelar No, no, no apeles Tío O sea, no me jodas No juegue Cuando juegas Se auto expulsa Es increíble Bueno, así que juega Bueno, últimamente está jugando bastante Bueno, jugando Yo lo pongo Ahora, que él juega el fútbol Lo sé Pero yo en el terreno le pongo Ahora, si él está jugando Las canicas Corriendo por su bola O haciendo O jugando el fútbol Ya hay interpretación De cada uno Había que interprete a cada uno Bueno, estamos acercándonos a la final Vale, bien Lo vamos a pasar muy mal Os aviso Va a estar bien duro Bien duro Y luego tenemos que vender Es lo que os digo Musonda Tenemos que venderlo Dreamwater Tenemos que venderlo O sea, hay varios jugadores Que tenemos que Tenemos que vender El problema está en que Estas ventas No nos van a dar mucho dinero por él Es decir, cuánto nos van a dar por Dreamwater No nos van a dar nada Por el otro Por el que acabo de decir El belga este Tampoco nos van a dar nada Seamos serios No nos van a dar nada Pero Me quiero quitar al menos Al menos quitar sus salarios Que no creo que sean sumamente altos A lo mejor sí A lo mejor me dicen Égalo No sé quién está cobrando tanto Y digo, ostras, pues sí Pero Al menos quitarme ese salario ¿Sabes? Al menos eso Bueno, esto de primera Vamos a decirle que sí Aunque luego ya sabéis Que nosotros cambiamos El Chelsea, chicos Que vamos a jugar La final de la Champions Madre mía Destaca el peligro No le van dos Que no, Ancelotti Gracias No sabía que le van dos Que tenía peligro Muchas gracias por decírmelo No lo sabía Mira, yo no lo sabía Vosotros sabéis que le van dos Que tenía peligro Bueno, me di que hablar Sobre su futuro Pero me di que se va ahí Se lo voy a decir ¿Tenéis marcha? Pero me di que se va No quiero perderte Vale Deja que te vayas Al final de temporada Se puede ir No me preocupa O sea Sí, que se vaya Es más Bueno, tenemos a Donnarumma Fichado Recordemos Donnarumma lo hemos fichado El portero El portero italiano Luigi Donnarumma Ese es nuestro portero Lo hemos fichado Más que nada porque A ver Al final que Pues bueno Que hago como segundo Mejor portero Pero La verdad es que Tuvo complicaciones Muy serias Vale Vamos a hacer la charla En el equipo Vamos a hacer Bueno Vamos a la rueda de prensa Vamos a la rueda de prensa Venga Una directora memorable Vale O sea Estamos en la final Ya está Rueda de prensa Cortita Y al pie Vamos a ¿Dónde está la charla tío? Mantener reunión Creo que Mejor relación Por parte de los jugadores Si no presionamos al equipo Le diríamos que No esperamos que ganen Hombre Yo no espero que ganen Sinceramente Pero no quiero que prestéis más atención Simplemente hay que tratarlo Como un partido más Es que tampoco es un partido más No está bien No juegas una final de copa Todos los días Así que quiero que todos Trenéis de aprovechar la ocasión Esperamos poder volver a casa Eso está bien Porque aquí no estás metiendo Bueno Lo que pasa es que el final me sobra Pero no jugas una final todos los días Me parece muy bien Así que quiero que todos vosotros Trenéis de aprovechar la ocasión Esto me parece bien Esta charla Pero es que luego Y esperemos volver a la casa Con el título Estoy muy orgulloso A vosotros por llegar a la final Y aunque lógicamente Todos queremos ganar No hay demás inspectivos Pero disfrutar el momento Voy a decir esto Mira, perfecto Perfecto Es exactamente Perfecto Pues muy buena charla Muy buena charla Muy buen consejo El segundo Y muy buena charla Nadie espera que ganemos Es que os lo voy a decir Vosotros pensáis que vamos a ganar Es la realidad Seguramente alguno me diga Sí, llégalo Yo creo que podéis ganarlo Y a ver, claro Por poder se puede Es decir No es que tal Pero Pero es complicado Pero es complicado Es complicado Es complicado Es muy complicado Pero bueno Yo que sé, tíos ¿Sabéis qué? Vamos a disfrutarla, tío Vamos a sufrir Vamos allá Eso sí Puede ser nuestra única ocasión De ganar a la Champions En esta serie Eso también hay que decirlo Porque no es fácil Llegar a la final de la Champions Funciona, no es No es Bueno, estamos ahí de partido Venga Venga Vamos Goresca Goresca es un jugador Que la verdad Me interesa bastante Bastante Sería un fichaje espléndido O sea Es un jugadorazo Realmente Goresca Es un jugadorazo Venga, vamos Bueno Final de la Champions Esto empieza Esto empieza Bueno Vamos a preparar el equipo Bueno, pues ya estaría A ver, he hecho algún retoque Por ejemplo He metido a Chilwell Por Azpilicueta Luego Mount Le he cambiado de posición Porque Mount estaba aquí Medio centro un poco más defensivo Le he puesto un poco más de apoyo Y donde estaba aquí Kovacic Donde estaba He metido a Fabian Vale, donde estaba Kovacic Luego he metido a Isco Y he quitado a A Havers Y he metido a Timo Berrer Por Vinicius Junior Esas son las modificaciones Que he hecho En el once Vamos a ser igualmente A la equilibrada Luego A nivel de juego Pues enfocamos Por la derecha Valor hasta el área Pues bueno Esto un poquito así y tal Luego la contrapresión Mantiene dibujo Con rapidez Y estándar Es un poquito Bueno, no Es más Lo voy a modificar Si, vamos a modificar Esto no me gusta Vale, vamos a jugar más así Quítalo Jugando de la defensa Me imagino que el Bayern de Múnich Por como es el Bayern Nos va a ser una presión En campo rival Espectacular Y además nosotros Vamos a seguir muy nerviosos Con lo cual Sería jugando de la defensa No lo termino de ver Sinceramente No lo termino de ver Luego A Pasar al espacio Me parece una muy buena opción Contrapresión Mantiene dibujo Reposición con rapidez Esto lo podemos dejar Tal cual como está Y estándar y alta Perfecto Pues venga Señores Señoras Damas Caballeros Otros Caballos Yeguas Cachorrino Cachorrites Cachorritos Ahí, joder Cachorritos Cachorritas No sé qué me va a decir No sé qué estoy diciendo Estoy un poco nervioso Estoy un poco nervioso Empieza la final de la Champions Chicos Venga Venga Vamos Firmo los penaltis De primeras Firmo los penaltis Los firmo Venga Vamos 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 Ay, la paró No La tiró afuera Ay, qué ocasión Madre mía Qué fácil Se metió Pulis Uy, uy, uy Qué mala pinta Se metió muy fácil Uy, qué mala pinta Chicos Se pierden las marcas No perdéis las marcas No perdéis Vamos, Timo Vamos Llegas Eso es, Abraham Vale No, no Suéltala Abraham Quita la pelota, tío Y vete para arriba Venga Cuidado, cuidado Bien Buena ahí Vale Abanda, abanda Uy, qué parada, tío Oye, oye Oye, ojito 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 al Chelsea Ojito al Chelsea Que estamos llegando Cuidado con el Chelsea Que estamos llegando Cuidado con el Chelsea Bien ahí Qué bien, James Qué buena, James Ojito con el Chelsea Que hemos salido serios Cuidado, eh No, esa pelota Llegas, presionas Tienes que presionar Timo Presiona, Timo Presiona Vale, está un poco mal Colocable No Sí, sí, sí Vale, bien, bien Presionas, presionas, presionas Encima, 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 encima Encima, encima, encima Vamos Que fue Tomori, ¿no? Creo que llegó Tomori Creo que fue Tomori Venga, presionamos Presionamos Sigue, sigue, sigue Encima, encima, encima Tápalo, tápalo Tápalo Bien tapado Vale Estamos bien colocados Venga Cuidado al medio Cuidado al medio Cuidado al medio Vamos Cuidado al medio Lo he dicho Cuidado al medio Había mucho espacio Había mucho espacio en el medio Lo he comentado ¿Ganar a Pulisis? Nuestra No, lo van a ganar ellos Pero tenemos que presionar Vale Seguirá, encima, 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 encima Vale, bien Vale Presionalo A banda, 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 banda Corre, corre, corre Atrás, corre, atrás Eso es Y presionas Presionas Fuera de juego No hay fuera de juego Me ha marcado un puto gol De rebote Qué feo Tío Qué feo Las segundas líneas Las segundas líneas son muy peligrosas Mirad nuestra línea defensiva Habíamos tapado muy bien la primera línea Y no la segunda Que Parrizabalaga Hace un despeje malo Es un despeje raro Yo creo que despeja al medio Y creo que le da en la rodilla O algo así Y se le va la pelota ahí Y luego, pues bueno El jugador del Valle está muy espabilado Más que no está la defensa Y llega la pelota Y es una pena Porque realmente no estamos jugando mal Pero bueno A ver Es lo que hay Es lo que hay Al final Es el Bayern Venga, presionamos 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 Síguelo, síguelo Encima, encima Vale Ay, coño Sigue, 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 sigue Bien defendido Vale Salimos, salimos, salimos Salimos, salimos Salimos Eso es Vamos Al portero Presiona al portero En bloque Tranquilos He dicho el puto bloque Hostia Si va solamente habrá Aunque no presione Bien papeti Bien papeti ¿Qué haces tío? ¿Qué hace? Eh, eh Le toca a él Uy, pero no salió ¿Qué hace quepa tío? ¿Qué hace quepa? Macho, quepa Vale, síguelo, síguelo Uy, que se va en velocidad Se va muy rápido en velocidad Macho, se puso a correr En abri Y no había que lo pillase tú Madre mía ¿Qué velocidad en abri? Venga quepa No la cagues Es que Menos mal Cuidado Oh, oh, oh Timo Vámonos Vámonos El podría alemán Hostia Timo Werner Vámonos ¿Quién le dio la pelota? ¿Chillwell fue? Pelota Espectacular Espectacular Vamos 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 1-1 Vamos ese Chelsea Hostia Vamos ese Chelsea Hostia Vamos Vamos ese Chelsea Coño Ese es mi puto Chelsea Vamos Venga, vamos Venga Eso es En bloque Tenemos que estar en bloque Tío Si no estamos en bloque Si va a presionar un jugador solo No sirve de nada O presionamos todos O no se presiona Tío Síguelo 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 Encima 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 Presionas 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 Eso es Sigue 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 Vale Bien tapado No Maun No ¿Qué haces? Maun Cuidado que te hablan en banda Eso es Nuestra Encima Cuidado con el tiro lejano Que gordo es que tira muy bien Vale Presionas Vale Banda 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 Replegamos para acá Sigue 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 Eso es Otra Otra Rechace Vale Salimos Salimos un poco Salimos un poco Eso es Eso es En bloque En bloque En bloque Perfecto Perfecto Habrán presionas Eso es Eso es Eso es La presión en bloque Hostia Vale Síguelo 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 Vale Tiene que retroceder el lateral Tío Tiene que retroceder Bueno Se la está mamando El solo Se la ha mamado el solo Sigue 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 No 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 Tío Qué suerte Otro puto gol de rebote Tío Que se llevó el rebote Que se llevó el rebote Tío Que me ha marcado dos goles de rebote Qué asco Pero dos goles de rebote Tío Pero bueno Qué está pasando Ha chutao Ha chutao a la defensa Y le ha ido el rebote Tío Lo vais a ver Chuta el rebote Y chuta el rebote Oye Por cierto Que pa Que pa se la ha tragado Que pa se la ha tragado Otro gol de rebote Tío Venga ya Por favor Venga Vamos Muy mal centro Muy pasado Muy 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 pasado el centro Muy pasado Nuestra Nuestra Baja la timo Baja la bram Eso es Vamos 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 Pulisic Vamos Pulisic Buf Qué pena Qué pena Venga Se marca el córner Se marca El córner se marca El córner se marca Rebote 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 Se sigue Se sigue el ataque Se sigue el ataque Se sigue Se sigue Se sigue Se sigue Se sigue Mueve 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 Vamos No No tires No tires Tires cero Cero sentido chutar Cero Y ahora gol Mira me marcan otro de rebote Cero en este sentido Tiene chutar Cero Este es el quinto coño Totalmente tapado Compañeros solos Pa' que tires Pa' que tires No tiene sentido Dime que es córner otra vez Es córner Es córner Y lo dejan sacar Déjalo sacar Lo dejan Lo dejan Lo dejan Lo dejan Tío Oye Quiere centrar bien un balón Vamos Vamos Ponla Ponla Que pita Van a pitar el final Tío Papo Ahora lo dije Ahora lo dije El córner El córner El córner Se marca Al final no ha sido el córner Extramente Ha sido la prolongación Y tal Pero me da igual Vamos Ese Chelsea Hostia Vamos Ese Chelsea Ese es mi Chelsea Coño Vamos Bueno Ha sido Bueno Ha sido una cagada El Bayern Vámonos Vale Dos a dos Oye No os podéis quejar Coño No os podéis quejar Podemos perder Pues seguramente perdamos Pero estamos plantando una cara Estamos plantando cara Tío Esta Vámonos Es que Oh Animar Vamos coño Darlo todo Hostia 45 minutos Darlo todo Hostia Darlo todo La puta final de la Champions Hostia Dos a dos Al puto Bayern de Múnich Vámonos Venga Vamos Venga Chilwell Eso es Vamos 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 Muevela Muevela Cuidado Cuidado Fabián Cuidado Fabián Eso es Cuidado Vale Llegas 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 La preta es buena Oh La sacó el defensa La sacó el defensa La sacó el defensa Chaval La ha sacado Lucas La ha sacado Lucas Era gol Era gol Era gol Tío Pero como la para eso Lucas Tío Venga ya Pero bueno Eh 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 Falta Falta Pero es falta Está nervioso el Bayern Está nervioso el Bayern Está nervioso el Bayern Se viene Se viene chicos Es que se viene Se viene Eso es Ponla 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 Ay La ha parado Tío La ha parado La ha parado La ha parado Pero que cabrón Vamos Pero es que Mount Vamos Pero que puta locura Que locura Que locura Pero que le estamos ganando la final del chefeo al Bayern Pero bueno Que el Bayern me ha vertido los dos goles de rebote Pero bueno Que estoy flipando Pero bueno ¿Qué pasa? Pero que está pasando ¿Qué está pasando? Pero que Que se viene Que se viene Que se viene La Champions Chicos Que se viene La Champions Pero que locura Es esta Bueno 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 Escucha Escucha que me acabo de pellizcar Que estoy despierto Que esto es real Pero que pasa Es que No se que decir Es que estoy Vale A ver Necesito pausa Necesito pausa Necesito pausa Ay dios 18 minutos 18 minutos 18 minutos Vamos a ver Tengo las pulsaciones ¿Cuánto tengo las pulsaciones? Tío Tengo las pulsaciones Son 92 A ver Tranquilidad Ahora mismo Estamos en una gran situación Entonces Ahora mismo Tenemos dos opciones Una Dejar al equipo Como está A nivel táctico No hacer ninguna Modificación táctica Ninguna O Ponernos más defensivos Tenemos esas dos opciones Las dos opciones Tienen sus pros Y sus contras Y realmente No sabremos Cual de las dos opciones Es la más correcta Hasta el final del partido Podemos seguir igual Y que nos marquen dos goles Podemos ponerlo defensivos Y que nos marquen dos goles ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahora? Lo que yo voy a hacer ahora Es que voy a partir del hecho Que voy a dejar el equipo Como está Vamos a ver Cómo va a jugar El Bayern de Múnich Estos últimos minutos Y a partir de lo que vamos viendo Movemos Si vemos que el Bayern de Múnich Nos está comiendo Defensivo Si vemos que el equipo El Bayern de Múnich Nos llega alguna vez Lo dejamos como está Porque lo normal es que nos llegue Es normal Pero lo dejaríamos como está ¿Vale? Porque tampoco Nos obligaremos Nosotros Tenemos que obligarnos nosotros A echarnos atrás ¿Me explico? Entonces Dependiendo de cómo Esté el Bayern En estos últimos minutos Nos vamos a adaptar a ellos ¿Vale? Mira Es que marco el 2 a 5 Y es que no sé O sea marco el 2 a 5 Y me tiro a la piscina No sé Hago balcón Y como los ingleses Que venían a España A tirarse los balcones Bueno ahora no Que hay coronavirus Pero antes se venían a España A tirarse por los balcones Chicos Que quedan 10 minutos Pero ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando tío? Vámonos ¡Ay! La falló No 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 ¿Qué está pasando? Que le he metido 4 goles al Bayern Vale Sí Chicos Vamos a hacer Vamos a hacer cambios Pero voy a hacer los cambios 1 a 1 Para perder tiempo Vale O sea Vamos a hacer un poco Bueno espérate que está simulando Vale Bueno espérate al ataque Espérate al ataque No ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Por el juego Voy a hacer un cambio Voy a hacer un cambio Kovacic Por Fabián Voy a hacer un cambio Lo voy a hacer separado Sí que lo voy a hacer separado Para perder tiempo Como un cabrón Es que voy a hacer separado Y a lo mejor al minuto Entra otro O sea 4 Chicos Es que ganó la final de la chapa No No Bueno Chicos 40 segundos Voy a hacer otro cambio Voy a hacer otro cambio Vale Que entre Havers Vamos a Hacer esto así Vale Y que entre Havers Venga 30 segundos No puede ser Tío No puede ser No puede ser Que se ha venido la Champions Pero como puedo haberle ganado la Champions al Bayern El Bayern El Bayern Se ha adelantado dos veces en la final Dos veces No puede ser Tío No No En serio he ganado la Champions No puede ser Pero bueno Pero que he ganado la Champions Con el Chelsea En la primera temporada Pero estamos locos Es Disfrute Madre mía Hostia Vale Es que No sé qué decir Es que no sé qué decir No sé qué decir Es que No sé qué decir Es que Es que se nos adelantaron dos veces Chicos Navri El 20 Batty Boberra El 29 El 33 Y yo Venga Hay que empatar Hay que empatar El puto corre No sé qué Pum El 48 El 45 más 3 Luego Mason Madre mía Es que es increíble Tío Pero es que Cómo podemos haber ganado la Champions Tío Bueno Ahora dice que no nos echan O sea Es que ni de coña nos echan Y estamos clasificados para la Champions Además Si no me equivoco Mira El árbitro fue español El árbitro fue español Que hemos ganado la Champions Chicos Hace cuántos años No la gana No la gana el Chelsea ¿Dónde puedo ver? No Eso es el Chelsea No Yo no quiero ver esto A ver Quiero ver Hace cuántos años No la gana el Champions ¿Que estará en español o qué? Copa de campeones Tío Bueno ¿Qué pasa tío? ¿Dónde mierda está esto? Liga de campeones Ah Liga No copa Últimos ganadores Desde 2011 2012 2011 2012 Así que no la gana el El Chelsea Y también fue contra el Bayern Y también fue contra el Bayern Es que es increíble Chicos Es que es increíble Pero como podemos haber ganado la Champions Ruth Gullio ha defendido Como no ha tenido Pero como podemos haber ganado la Champions Que estamos tontos Tío El favorito del club destacó Que casi nadie esperaba Semejante logro Es que nadie se lo esperaba Nadie se lo esperaba La aditiva está encantada Nos ha jodido El objetivo de llegar a cuartos Es que el objetivo Era cuartos de final Sin preocupación Pero si vienen vacaciones Esto es la borrachera Que se van a pegar ahora Dos goles de Mason Es que es increíble Rueda de prensa Tú Rueda de prensa Loco Una rueda de prensa Estoy en la nube Bueno A ver Aquí nos vamos a marcar una época Pero no Estoy encantado Está ordinario Está encantado Está claro No ha estado Tío De verdad Me hizo mal Ahora el jugador del partido Es un gran jugador Se lo merece ganar título Madre mía Es increíble 31,2 millones Por rampi Este dinero se divide Ha recibido Pago colectivo 25 millones al equipo Madre mía Pagadas primas Mira me han pagado esa prima Pues no lo vean En cuanto a bancaria Estoy flipando tío Es que estoy flipando tío No puede ser Es que es una locura Es que no 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 lo proceso No lo proceso Es que Esto es nuevo Por cierto Chelsea Resumen Resumen de la temporada La Champions Es que no hace falta más La Champions Oye ya hemos llegado al final Del FA Cup O sea Las cosas como son Madre mía tío La barbaridad Pero que barbaridad Las nuevas incorporaciones Ha sido una temporada Muy movida En el mercado de fichajes Se podría decir Que se han hecho negocios Se han hecho buenos negocios Al traer a alguno De los jugadores clave Que contribuyen a los éxitos Bueno Habían jugadores que ya estaban Yo me traje O sea Yo me traje A Vinicius Cedido Yo me traje A Fabián Comprado Y me traje A Upapetti Y Ugarte Un jugador que me traje Ah y bueno Ya habéis concedido La directiva está contenta Con el acuerdo Por contratar a Sammy No sé quién es este ¿Quién es este? No sé quién es Un portero Vale Vale Muy bien El Chelsea ha completado Una temporada de excepción ¿Cómo? El Chelsea ha completado Una pretemporada decepcionante A ver A ver Decepcionante En la FA Cup Llegamos a la final Hemos llegado a la final De la FA Cup Decepcionante Hemos ganado La Champions League Hemos llegado a la final De la Champions La hemos ganado Ganado la Champions La Copa de Campeones Decepcionante Hemos quedado quintos En Liga Cuando es verdad Tendremos que haber quedado Cuartos Decepcionante El objetivo Clasificarse para la Champions Al haber ganado La Champions Estamos clasificados Decepcionante Tío Pero si lo consiguió Vamos Pero macho ¿Cómo puedo decir que ha sido una temporada de excepción? No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo No lo comparto No lo comparto Ah Cuando le ganamos dos a una City Es verdad Y al Borussia Esto fue brutal Es verdad Con el gol de Timo Werner En el último minuto Es verdad Es verdad El golazo de Timo De Chilwell ¿Se acordáis? El gol Para tomar por culo De Chilwell Fue brutal El golazo Pero un brutalísimo Brutalísimo 20 camisetas 20 camisetas A ver Las que más se han vendido Timo Werner Canté Fabián Hostia Fabián Mira nuestro fichaje Havers Lo siento por la que ya se ha comprado la camiseta de Havers Y Kovacic ¿Cómo no se han comprado la de disco, tío? Me sorprende que no se han comprado la de disco, la verdad Pero bueno ¿Cómo has hecho las alinaciones? Hemos hecho muchas rotaciones En el equipo de esta temporada Repartiendo el equipo A ver Yo siempre he decidido hacer rotaciones Eso no es nada nuevo Yo lo de las rotaciones Y no está Isco Y no está Isco, tío Pero ¿Cómo no podéis meter a Isco? Qué cara dura y no meter a Isco Pero tío Si Isco ha sido clave O sea Isco ha sido la puta clave de la temporada No, no entiendo Bueno Los premios El trabajo duro Y tus esfuerzos Han logrado tus frutos en el campo Y eso no pasa desapercibido En nuestra ceremonia En los premios de final de temporada Juego de la temporada para la afición Abraham Juego de la temporada Abraham Fichaje Papetti 18 años El chaval Gol de la temporada El de Chihuahua No me extraño Fue un golazo Máximo goleador Abraham 19 goles Asistencias Mason Mount con 6 Más premio partido Abraham Media más alta Abraham En enero Hemos elegido El mejor manager De la De la De la De la Esa de la Premier Más goles totales Timo Werner Kepa Abraham Tomori Peor disciplina Tomori Así de historia Vale Liga de campeones El chico ha completado una etapa No entiendo No entiendo La excepción No entiendo O sea No entiendo La excepción Yo la verdad No entiendo Pero bueno Yo que sé A lo mejor es cosa mía Pero no lo entiendo No es decepcionante la temporada Vosotros calificaríais Llegas a la final De la FA Cup Te gana Liverpool Ganas la Champions League Ganas la Champions Que ojo Ganar la Champions Para cualquier equipo Aún perdiendo todo Lo demás Es una temporada de éxito Para nosotros no Y quedas quinto en liga No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Pero vale ¿Cuántos años les ha hecho? 25 goles Chicos ¡Ey! La bota de oro Para Timo Werner Vámonos 9 partidos 10 goles Tengo que decir Inmóvil Inmóvil Lo voy a ir a la lista Manel Bueno Y a Manel Lo voy a ir a la lista Por si acaso Vale Jugadores El Chelsea en el Dream Team Inmóvil Timo Werner No sabe bien El azul se ve fatal Bueno Es prácticamente Es Bayern Con Chelsea Y a una pizca de Lazio Es un poco tal Bueno Reunión Y sus expectativas Voy a aceptar Si es que me da igual Reunión de equipo A ver Es una temporada muy larga Espero que te podáis Tenemos que ver un millón Porque creo que te me ha escuchado Por el ganetito Porque pretendo luchar Por el tío Pretendo Bueno voy a decir esto No sé Voy a decir exactamente Yo que sé Tío Ganar la comida Que no vas a ganar La Champions ¿Verdad? Todos tontos ¿Verdad? La Champions Otra vez A la final Sí Bueno A la final Sí que se puede intentar No creo Pero se puede intentar Se puede intentar Bueno Listo Final de la temporada Chicos Pues ahora empieza La preparación De la que viene Ahora empieza La preparación Impuestos Madre mía Que gran palabra Nuevo presupuesto Para ojeo Bueno Fija Que bonito Bueno Para que lo dejamos Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima